Miren, ustedes no saben lo que cuesta regresar a este juego, este juego me humilló, este juego jugó con mis sentimientos, este juego me hizo sentir como si fuera un bebé, un bebecito recién nacido en lo que es videojuego, yo soy un veterano en esta vaina, yo soy viejo en los videojuegos y me hizo sentir como si fuera un bebé. Que sopa gente, te vi la 507 aquí una vez más, trayendo gameplay del bueno, hoy regresamos a Ghosts and Goblins Resurrection for the Nintendo Switch. Maldición, no sé que estoy haciendo. So brother, vamos para el cuero, no vamos a demorar mucho, vamos para allá. Let's go! Ok, lo dejamos aquí la última vez en el gameplay pasado. Bro, no es más. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, que estoy fresquito, estoy fresquito. Chuchi, ok. Mal momento, chuchi loco. Mira, mira, ya me molesté. Yo no quiero bajar el nivel, yo no quiero bajar el nivel. Yo sé que aquí aparece alguien. Me acuerdo de ti. Ok, sube. Por favor, vamos a acabar esto. Aquí salen dos veces. Si no me equivoco. Ok, ahí está. Dos veces. Me acuerdo de ti. I remember this place. Te iba a hacer una cagada. Vamos, vamos, mato, mato, mato. Eso, eso. No! Man. Ay, ya la bestia. Vamos, vamos, vamos. Ya morí. Con lo que tengo ya. Ya morí. Mira, ahora aparece alguien acá arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Me agarré esa vaina, así que... Fue por gusto. Vamos, vamos. Chuchi, loco. En serio. Vamos, vamos, vamos. Oh, mira mí esa vaina. Sube, 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 sube. Chuchi. 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 Chuchy, loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío Let's go, let's go, just run, just run, just run, just run Just run, 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 run Just wait No Lo estoy haciendo Oh maldición Vamos, 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 vamos Let's go, let's go ¿Dónde tengo que ir? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero del otro lado! ¡No! ¡Corre! 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 ¡You can do! ¡Ah! ¡Chuchi, loco! ¡Corre! Solamente corre, brother ¡Corre! ¡Ah! No importa que muera Vamos 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 Chuchi, maldito, maldito Eso, vamos, papá, vamos No importa, no importa Vamos No importa, maldito chist Run Disco de la grama Va a bajar, va a bajar Visión Está muy lento Me mató Sube Oh, murió Murió Ok, 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 ok Ok Let's go Padre santo Al fin avance Ok No, 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 no No sé si Lo he cogido No, no Hey, it doesn't matter Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ok, cuero, 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 cuero Ay, esta es mi arma favorita Man, man, coge No, vamos, vamos, vamos Eso, eso Esta es mi arma favorita Vamos, rueda A la chonta Ahí está cabeza, vale Vamos 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 Chuzo, loco Ok, tengo que cuidar mis saltos Tienes que ser más cerca Run, 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 run Ya no me estás pegando Vamos Sushi Vamos, vamos Tengo que acercarme Tengo que acercarme Yo, yo No, no, no No me haga eso No, no No, no No Pégale, pégale Aguanta No ¿Qué te pasa? Ok, 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 ok Ok, this is going to be messed up Let's go Sube ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí Oh, crap, ok, ya todo su cuerpo me jode Ya, listo ¡Plein, let's go! Shit I'm dead, I'm dead Sushi, loco ¡Tienes suerte en puerta inmunda! Ok Eso no me va a pegar, no me voy a dejar llevar preso Vamos, 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 vamos Lo que estoy esperando Son los hielos de carajo esos que hiciste la vez pasada Oh, chuzo, loco, no llegó ¿En serio? ¿Dónde viene? Esa es la pregunta, ¿por dónde viene? Por allá abajo Vamos Vamos, vamos, I got you Ven, ven, ven Ven, no te gustó Chuchi, maldita estupida cola Baja, baja Bueno, te puedo tocar, bueno, un toquecito, un toquecito Si muerde, esa que Wow, loco, hombre Eso Corre Vamos, 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 vamos Ok Le pegué bastante al principio Y no le pegué Mucho A la bajada Chuchi, él es muy rápido Mira, ven Mira el espacio Un poquito más al frente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chuchi, este man sale la nada Wow Eso fue malo Ok Ok, ahora ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos Coe, 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 coe Vamos, vamos Vamos, vamos Pega, 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 chuchi Vamos Eso 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 Eso, tú, güey Woo Ok 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 Ok, ok Tengo que toque un buen spot Yo Ok, aguanta Ok, más rápido Woo Chuso Chuso, por tiramelo Vaya la vida Let's go Ok Ahora, man, es más rápido Ok Chuchi, no vi el rayo estúpido Yelo ese No No Chuso Lo comeré Vamos Aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, que voy bien Vamos, que voy bien Chuchi, voy más que bien Vamos Este tiene que ser Este tiene que ser la ronda Vamos Por favor Esta tiene que ser la ronda Chuchi, loco Ok Ok, uno Ok Ok, otro Uno Wow Estúpido rayo Este, este cuchillo Que Wow Frank En serio Que porquería Que porquería Frank La vaina La vaina La vaina Eso, eso 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 me salió Esa me salió buena ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vamos, vamos, vamos 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 No hagas cagada Por favor No hagas cagada La escucho Ahora te veo Porque a mí Cuando le escucho Y no lo veo Eso es que joder Esas apariciones Por abajo No me gustan Ok, ok Vamos 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 And Vamos ¡Suscríbete!